Tenemos un buen invitado en el día de hoy, está con nosotros José Horacio Rodríguez, diputado del Distrito Nacional del Partido Opción Democrática, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano, miembro de la Comisión de Justicia, entre otros. Bueno, lamentablemente, y lo digo públicamente, de los diputados salientes, víctima de un sistema electoral que quizás necesita algunos análisis más profundos. Bienvenido, José Horacio. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en matinal. La verdad es que uno piensa que fuiste uno de los más votados con una cantidad de votos y que la gente se lleva la mano a la cabeza y dice, pero que no salió ese diputado por el sistema de Jhon. Y creo que hay un grupo de diputados que, entre los que estás tú, que está buscando una reforma o eliminar o adecuar el sistema de Jhon en la Constitución. No creo que sea de la Constitución de la República. No, está en una ley adjetiva, no está en la Constitución. No está, ok. Sí, habemos 40 diputados que hemos firmado y depositado un proyecto de ley para revisar ese método y planteamos una sustitución. Pero lo hacemos luego de haber visto la declaración del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, que decía que ese es un método obsoleto, ya la aplicación del método de Jhon en la República Dominicana. Y después también de ver la declaración del presidente del Senado, que decía que es un método injusto. Ambos, presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, se refirieron al método como obsoleto y como injusto. Dijimos, bueno, pues no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y vimos qué dice la Constitución de la República. Y qué tanto, analizamos qué tanto el método actual se corresponde con el mandato de la Constitución. Porque esto no es una opinión de José Horacio ni de cualquiera persona, sino un mandato de la Constitución de la República en el artículo 209, párrafo 2. Dice que las elecciones se celebrarán de conformidad con la ley y que cuando haya de elegir dos o más candidatos, se hará con representación de las minorías. Cuando haya que elegir dos o más. Y en todas las demarcaciones de diputados se eligen dos o más. Las circunscripciones de diputados son mínimo de dos, máximo de once, que es el caso de la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo. Y cuando analizamos los resultados electorales del pasado proceso electoral, vemos que de 48 circunscripciones en las que se eligen dos o más diputados, en 22 de ellas no se garantizó el mandato constitucional de representación de las minorías. Eso es casi la mitad de las circunscripciones. Eso no es la excepción, eso es casi la regla. Casi en la mitad de las circunscripciones del país no hay representación. No de la minoría, no. Ni siquiera de la segunda mayoría. Porque en 22 circunscripciones, y no estamos hablando de circunscripciones solamente de dos escaños, sin circunscripciones de dos, de tres, de cuatro y hasta de cinco escaños, solamente un partido tiene representación, que es la primera mayoría. Entonces yo me pregunto, ¿ese método permite garantizar el mandato constitucional establecido en el artículo 209, párrafo 2, que cuando se elijan dos o más candidatos, debe hacerse con representación de la minoría? De la minoría. No se está garantizando ese mandato constitucional con el método de Hohn. Por lo tanto, yo creo que es de dudosa constitucionalidad. Y por eso, como legisladores, estamos planteando la transición hacia un método que facilita garantizar al partido que quedó en segundo o tercer lugar una representación cuando hay demarcaciones de dos, tres, cuatro y hasta cinco escaños donde eso no se garantizó. Y el método que estamos planteando es un método conocido como método Sanlague o método Webster, que se aplique en países como Ecuador, como Bolivia, como Alemania, Nueva Zelanda, Suecia, donde los coeficientes para determinar la distribución de los escaños se establece por números impares, lo que facilita a un partido que quedó en segundo o tercer lugar poder tener o garantizar representación. Si se hubiera aplicado ese método que nosotros estamos planteando, la cantidad de demarcaciones que solamente hubieran tenido representación de un solo partido hubiera bajado de 22, como fue, a solamente ocho demarcaciones. Y de esas ocho, siete serían solamente dos escaños, solamente una de tres. Quiere decir que donde hay cuatro, donde hay cinco, en la mayoría donde hay tres y en muchas de las que hay dos, hubiera permitido que por lo menos a la segunda mayoría el partido que quedó, aunque sea en segundo lugar, tenga una representación. Eso permite tener un Congreso más plural, más democrático, en el que haga sentido a la bicameralidad. Nosotros tenemos un sistema bicameral en el que se eligen plazas uninominales, donde es normal que el partido que quedó en primer lugar tenga ampliamente mayoría, pero que en la Cámara de Diputados, donde las demarcaciones son plurinominales, haya equilibrio de fuerzas políticas, de oficialismo y de oposición. Y eso es lo que se busca con este método que nosotros estamos planteando. ¿Cuál sería la vía para proponer ese método? Es un cambio de ley. Porque evidentemente los partidos mayoritarios tienen mucha resistencia a los cambios de las reglas electorales. De hecho, el mismo arrastre que se registraba previamente entre senadores y diputados terminó siendo eliminado prácticamente a la fuerza y con una decisión del Tribunal Constitucional, con un esfuerzo muy extraño a nivel de ley de partidos y de régimen electoral, que por lo menos terminó dando el traste con esa práctica. Pero, ¿qué se necesita hacer? ¿Cuál sería el contexto? Y si tú ves si hay realmente interés en los partidos mayoritarios, y muy particularmente en el partido de gobierno, que es el que ahora tendrá la mayoría necesaria para una aprobación así. Yo creo que requiere mucha madurez esta discusión, sobre todo porque a veces cometemos el sesgo de ver el método desde la posición en la que nos encontramos en este momento, sin calcular que el que hoy está arriba mañana va a estar abajo, llegará el momento en el que estará abajo. Y este es un método, el método de Hunt, que es el que se aplica en el país. No favorece, Laura, a los partidos mayoritarios, favorece a la primera mayoría. Si se aplicara el método alternativo que yo planteo, eso convendría a los demás partidos mayoritarios, dígase, pero que hoy están en la oposición, a la Fuerza del Pueblo, al Partido de la Liberación Dominicana. A quien eso conviene, el método actual, es solamente a la primera mayoría. ¿Por qué? Porque con el método que yo estoy planteando, la Fuerza del Pueblo hubiera obtenido cerca de 10 diputados más, con los mismos resultados electorales. ¿Qué cosa? O sea, que está feo para la foto ese método. Con el método que yo estoy planteando. Y el PLD hubiera obtenido como 20 diputados más, con el método que yo estoy planteando. O sea, que no es que favorece, desfavorece a los partidos mayoritarios. O sea, que no va a haber entusiastas. Desfavorece a la primera mayoría, pero yo quiero recordar al PRM que en el año 2016, hace apenas 8 años, este método hubiera favorecido a ellos. Sí. Porque en muchas demarcaciones, quien hubiera sacado menos diputados hubiera sido el PLD, quien hubiera sacado más diputados, hubiera sido el Partido Revolucionario Moderno. Pero ¿cuál es? Garantizando un Congreso más equilibrado y con menor concentración de poder. Pero en el caso de la ley electoral y de las cosas que crean los partidos políticos, supuestamente para favorecer a partidos minoritarios, está el caso de los diputados nacionales, está el caso de los diputados del Parlacén, que con la suma al final es para que partidos minoritarios tengan la primera opción. Pero es que eso nunca ha ocurrido. Todos siempre se van a los partidos. El primero y el segundo sacan los diputados al Parlacén y los diputados nacionales. Ha habido una distorsión completa de la ley y de la Constitución. Porque en el caso de los diputados nacionales, en la propia Constitución se estableció que era para que los partidos minoritarios tengan representación. Y eso no ha sido así. Y de hecho, la ley que se creó para cómo se aplicaba se distorsionó por completo. Y en lugar de favorecer que los partidos sin representación puedan tener acceso, que mayor votación hubieran alcanzado, puedan tener acceso a una representación congresual, lo que se hizo fue que si ninguno cumplía con ese requisito, serán los partidos que ya tienen una amplia representación, lo que garantiza tener más representación a través de los diputados nacionales. Pero sobre todo, mi mayor crítica con el método de Jontes, que te da una asignación desproporcional de escaño a favor de la primera mayoría. Y hay un ejemplo muy notorio. Vamos al caso de la Romana, que ha tenido muchos diputados controversiales. En la Romana se escogen cuatro diputados. Quiere decir que para tener un diputado se debería alcanzar más o menos un 25% de los votos, para tener uno de cuatro. Tú tienes en el resultado de las elecciones pasadas que la primera mayoría sacó un 46% de los votos en el nivel de diputados. Un 46% de los votos. Eso fue lo que sacó el PRM. Y ustedes saben, cuando se calcula el método de Jontes, un cálculo matemático, ¿cuántos diputados le dieron a la primera mayoría? Le dieron tres de cuatro. Quiere decir que habiendo sacado el 46% de los votos, le tocó el 75% de la representación, tres de cuatro. Eso no tiene lógica, porque el resto de partidos sacaron el 53% de los votos, pero al resto del partido le tocó un diputado, que es el 25% de la representación. Por eso yo digo que es un cálculo matemático muy injusto, que tiende a favorecer siempre a la primera mayoría. Traslademos eso a la circunclusión número uno del Instituto Nacional. La primera mayoría sacó el 53% de los votos. Se eligen seis diputados. Bueno, matemáticamente, le corresponderían 3.2 diputados. No le correspondería, pero el método le da cuatro. Prefiere completarle a la primera mayoría 0.8 diputados que le faltan para llegar a un cuarto, porque sacó 3.2, para que tenga un cuarto diputado que completarle a un partido que quedó en cuarto lugar y sacó 0.5 diputados, completarle un 0.5 que le faltaba para tener uno. Yo no pregunto, José Horacio. Matemáticamente, nosotros estábamos más cerca de un diputado que lo que estaba el PRM de un cuarto. El argumento de la decisión. Pero el método de Hunt es una fórmula matemática para favorecer a la primera mayoría. Garantizándole lo que pasó, que habiendo sacado el 56 o 57% de los votos a nivel nacional, le tocó el 77% de los diputados. El país no le dio una votación calificada en las urnas al PRM, pero el método de Hunt le dio una mayoría calificada que le permite hasta modificar la constitución de la República sin consultar o consensuar con ningún partido de oposición. Necesariamente, yo estoy de acuerdo con Pacheco. Ese es un método obsoleto que tiene que ser revisado. Pero, y perdónenme que insista, pero ¿cuál sería la vía? Porque no veo la espontaneidad de la fuerza mayoritaria, a pesar de que ciertamente el argumento de que termina beneficiándolos a todos a la larga, porque un día están arriba, otro día están abajo, pero cuando se está arriba eso es difícil de ver y difícil de entender. ¿Hay alguna vía que no sea la vía puramente legislativa para accidentar lo que tiene que ver con la aplicación del método de Hunt? Mira, la vía legislativa está ahí. Yo como legislador, que soy hasta el 15 de agosto, accioné por la vía que entiendo que me faculta la constitución de la República. Tengo iniciativa de ley. Es una ley que entiendo que es obsoleta, que es injusta, que no es democrática y propuse junto a otros 40 diputados la modificación a ese proyecto de ley. Pero consciente, como tú dices, de que será difícil, sobre todo, con una nueva matrícula que resultará electa producto de ese método obsoleto e injusto, se aboque a modificarlo. Yo creo que está la vía constitucional. El Tribunal Constitucional podría valorar qué tanto se ajusta o no a la constitución de la República el método actual. Y eso requeriría accionar a través del Tribunal Constitucional. Hay personas que me han dicho tú deberías accionar ante el Tribunal Constitucional. Bueno, yo lo podré evaluar, pero en cualquier cosa es algo que emprendería a partir del 16 de agosto porque en este momento creo que lo que me toca es usar la vía que el pueblo ha puesto en el marzo. Cambiando de tema y vamos a tocar otro que está en la palestra y es que tu colega diputado Eugenio Sedeño ha disparado las alarmas y ha roto con los récords de atención negativos y algunos que son positivos. Este tema de que el hombre puede que no puede sancionarse a un hombre que viole o violente los derechos de una pareja solo por el simple hecho de que están casados. de Sedeño mantiene esa posición. Mira, ese discurso de Sedeño es reiterativo. Me llega ahora a la mente una ocasión en la que una colega diputada que es la única diputada mujer de la Comisión de Justicia de 15 miembros solo hay una y una vez ante una declaración de Sedeño dijo que se ofendía y que iba a salir de la Comisión si él no retractaba sus palabras porque se sentía denigrada como mujer y eso no son esas declaraciones que salieron en la prensa fueron otras declaraciones en privado en la Comisión y recuerdo también en el Pleno la colega diputada Magda que es la presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados que se refería a las declaraciones de Sedeño en la discusión del Código Penal en una ocasión anterior como unas declaraciones tremendistas yo creo que así se pueden describir las declaraciones más recientes yo creo que no representan el sentir del legislador promedio en la Cámara de Diputados quisiera quisiera pensar eso y creo que lo que hacen es distraer la atención de los temas importantes que tiene el Código Penal en este momento miren se dice mucho que que pasa que el Congreso tiene 20 años discutiendo el Código Penal y no lo aprueba y que por qué quiere más discusión si ya se ha discutido muchísimo el problema es que ningún proyecto tiene 20 años en el Congreso la vida constitucional que tiene cualquier proyecto de ley es de dos legislaturas eso es menos de un año porque son dos periodos de 150 días y si un proyecto se deposita ahora ya está terminando la legislatura ya le cuenta una quiere decir que está vigente hasta enero es una vigencia de 7 meses ningún proyecto tiene una vigencia más de ahí de dos legislaturas porque aunque se llame igual y aunque el título sea el mismo y aunque tenga el mismo objeto cada proyecto que se deposita puede tener un contenido distinto el contenido que aprobó el Senado y que llegó ayer a la Cámara de Diputados ayer martes y que se aprobó el mismo día que llegó sin haberlo leído sin haberlo enviado a comisión sin haberlo analizado discutido no es la misma versión que depositó Pacheco en este cuatrenio constitucional el 17 de agosto del 2020 ¿cuál es la diferencia? por ejemplo la versión que se introdujo ayer dice que las iglesias no estarán exentas de responsabilidad penal eso es nuevo en ninguna versión de código penal que se había discutido en los últimos 15 años tenía eso entonces eso requiere que nosotros como legisladores lo analicemos cuáles son las implicaciones de incluir en el código penal que las iglesias en sentido genérico y amplio no especifica iglesia puede ser una ONG que yo constituya como asociación sin fines de lucro y registre digo nosotros no nos dedicamos a predicar la palabra del señor ya eso es una iglesia y si yo utilizo esa entidad jurídica para lavar para lavar dinero eso está exento de responsabilidad penal eso fue unidad de Sedeño yo creo en la comisión lo que yo recuerdo en la comisión de bicameral que estudió el código penal yo recuerdo es lo que recuerdo yo creo que eso fue unidad de Sedeño porque es de los diputados más proactivos siempre lo he dicho que está vigilando los proyectos de ley haciendo propuestas de los proyectos de ley y por ejemplo otro tema que no tenía esa versión que depositó el presidente Alfredo Pacheco en ese momento es un párrafo que también fue Sedeño que lo introdujo que dice que no se considera violencia intrafamiliar la disciplina bien aplicada de los padres hacia los hijos pero espérate hay caso y hay caso tú no puedes decir que de manera genérica la disciplina no constituye violencia porque si yo digo que yo estoy corrigiendo a un hijo mío y lo sono y lo sueno y le saco un ojo eso ya no es violencia porque era disciplina porque él había hecho algo mal hecho y yo lo estaba corrigiendo no, no, no pero que establece que si es para disciplinar puede no es violencia si es para disciplinar no es violencia entonces eso tampoco estaba en el código en un país donde hemos tenido casos de niños que le queman las manos en nombre de la disciplina y ya con Nani se ha expresado en contra de ese artículo que es el consejo ya el gabinete de la niñez presidido por la primera dama se ha manifestado en contra de ese artículo UNICEF que es el fondo de las Naciones Unidas a favor de la infancia se ha expresado en contra de ese artículo entonces y eso no estaba en el código que nosotros conocimos hace tres años eso se introdujo en el camino ¿el ministerio de la mujer también se expresó en contra de ese mismo artículo o tiene otra connotación? yo creo que ellos han enviado otros reparos a otros artículos el ministerio ha estado activo con el tema pero una pregunta José Horacio porque a mí me llama muy poderosamente la atención la dinámica interna de la Cámara de Diputados que se preocupa siempre por muchísimas cosas incluyendo la imagen pública de la Cámara y no parece preocuparse cuando diputados le hacen un flaco servicio al hemiciclo con este tipo de estridencias que llevan un mensaje claramente distorsionante y que llevan a uno a entender que tienen una influencia interna en la Cámara mayor que lo que se percibe desde afuera porque fíjate como ese es un mensaje ampliamente condenado hacia afuera sin embargo ese mismo señor se ha encargado de accidentar de forma significativa el código bueno cada diputado tiene la legitimidad del pueblo tú vas a salir de ahí tú no te tienes que manejar cada diputado tiene la legitimidad del pueblo para hacer su trabajo a mí no me gusta mucho que se cohiba el trabajo que podemos tener los diferentes diputados porque cada uno nos representamos diferentes sectores de la sociedad y tenemos derecho a pensar diferente y el pueblo nos vota o no viendo como nosotros pensamos yo creo que es muy importante que se vea triste cuando la gente ni sabe como piensa un diputado bueno él es transparente y él lo que él dice afuera lo dice adentro y la gente lo puede ver peor es alguno que se quedan calladitos y tú no sabes como piensas pero quizás pueden estar pensando igual que él y tú no lo sabes entiendes por lo menos él tiene la transparencia para públicamente esas ideas que para mí son cavernícolas expresarlo públicamente y que la gente sepa como él piensa pero muchos otros pueden compartir esas mismas ideas pero tú no lo sabes porque no tienen quizás el nivel de transparencia para expresarlo públicamente no sé me cuesta esa palabra como quiera entonces ese es el mismo que ha dicho que los diputados son príncipes y que merecen los privilegios según principales pues yo he luchado contra esos privilegios y yo en cuatro años que termino ahora en agosto en la Cámara de Diputados yo creo que yo he sido un diputado creo no he sido el diputado que le ha salido más barato a la Cámara de Diputados ¿por qué? porque en mí se han ahorrado cuánto dinero mensual para fondos de asistencia social cuánto dinero en la madre para repartir cuánto transferencia económica para repartir en Navidad yo he sacado cálculos que yo le debemos ahorrar al país más de 10 millones de pesos en cuatro años tú no has recibido absolutamente has rechazado todo lo que sea transferencia de dinero yo no he aceptado de dinero en efectivo los privilegios del principal entiende entonces cuando tú calculas en cuatro años eso es más de 8 millones de pesos por eso yo digo el gobierno de verdad se atreve a hablarle de reforma fiscal al país o sea de aumento de impuestos porque es un eufemismo yo digo el concepto de reforma fiscal en República Dominicana se ha utilizado como un eufemismo para hablar de aumento de impuestos o sea como una palabra bonita para esconder lo que y de verdad le va a hablar al país de aumentarle los impuestos a quienes ya están pagando mucho impuesto que es la clase media para mantener ese despilfarro de recursos públicos va a tener que hablar inglés para poder explicar eso el gobierno el gobierno no ha llegado no ya se ha dicho que se enviará ya en el nuevo congreso donde tienen una amplia mayoría donde la oposición no tendrá espacio más que para expresarse y desahogarse porque no tendrá voto suficiente para frenar nada pero fíjate es una de las cosas que digo y volvemos para hablar de mejorar la calidad de la democracia hay que ver hablar de los métodos electorales porque el país no le votó una mayoría calificada en las urnas sin embargo si tiene una mayoría calificada en la cámara de diputados si el país no le dio más de un 66% de los votos al partido de gobierno ¿por qué tiene más de un 66% de los diputados? eso hace una diferencia porque si la oposición tuviera por lo menos una tercera parte de los diputados puede frenar leyes orgánicas puede frenar un cambio constitucional no se podrá hacer cosa que no va a ocurrir pero sin embargo la oposición si sacó más de un tercio de los votos José Horacio tú decías que tú eres el diputado que le ha salido más barato a la cámara yo diría que tu salida va a ser una de las que nos va a salir más caras ¿cuáles son los planes de José Horacio a partir de este momento? seguir trabajando construir desde la oposición una alternativa con credibilidad y autoridad moral para poder proponer políticas mejores que las que el gobierno implementa o poder criticar lo que se está haciendo mal y yo creo que a eso es algo que le falta a la oposición mayoritaria porque muchas y yo lo evito en el Congreso muchas veces tienen pose de criticar asuntos que antes hacían entonces no tienen la autoridad moral para criticarlo los actores mayoritarios dentro de la oposición y por eso yo quiero trabajar y construir desde opción democrática un nuevo liderazgo político en la oposición que pueda tener esa autoridad moral esa credibilidad para denunciar lo que está mal y para proponer alternativas de lo que podría hacerse mejor y lo veo como un ejemplo una de mis principales luchas en los últimos dos años en la Cámara de Diputados fue la aplicación del ajuste por inflación a la escala de ingreso grabada con el impuesto sobre la renta y no solamente los discursos yo propuse enmiendas al presupuesto general del Estado donde se incluyó una cláusula para que no se aplicara la ley donde se dice que todos los años se debe hacer un ajuste por inflación a la escala de ingreso grabada con el impuesto sobre la renta ¿para qué? para que los ingresos de los dominicanos que se han visto tragados por la inflación por el aumento de costo de la vida alcancen para más eso se ve aplacado el pago de impuesto porque tú no puedes seguir pagando el mismo impuesto sobre un ingreso que es menor porque no alcanza para lo mismo porque se ha visto reducido mormado por la inflación y yo fui el que llevé la voz cantante en la Cámara de Diputados para que eso se aplique en cada ocasión me apoyaron mis colegas de la oposición el problema es que cuando ellos fueron gobierno ellos tampoco aplicaban el ajuste por la inflación entonces los perremeditas les decían bueno yo estoy haciendo lo que ustedes hacían ¿entienden? ahora a mí no me pueden decir eso yo nunca he sido gobierno opción democrática nunca he estado en el gobierno nosotros fuimos oposición al PLD y somos oposición ahora al PRM tenemos la calidad moral y la credibilidad para exigir que las cosas se hagan mejor sin que nos digan ah pero tú cuando estuviste hiciste lo mismo y yo creo que se le aporta un valor importante a la democracia dijiste ahora que no era justo que se le aplicara impuesto a una población que tiene serios trastornos de aumento en la canasta pienso o te mal interpreté el hecho de que desde la opción democrática prefieren de que no haya una reforma porque esto ha venido patinándose desde el 2011 2010 después en el 2014 se intentó hacerla tampoco se hizo es no aplicar la reforma fiscal ok lo que pasa es que una cosa es un aumento de impuestos y una verdadera reforma fiscal integral y nuestra crítica es que normalmente lo que se termina siendo es un aumento de impuestos no una verdadera reforma fiscal si se hiciera una verdadera reforma fiscal se revisara el gasto tributario que significa eso las exenciones impositivas bueno nosotros si creemos que hay margen y espacio para revisar muchas de esas exenciones de las que se benefician muchos sectores productivos del país que quizás ya no las necesitan esas exenciones fiscales porque son sectores pujantes de nuestra economía y que tal vez no necesitan ese empujón para poderse desarrollar entonces nosotros creemos uno de excepción democrática que antes de hablar de aumento de impuestos hay que revisar las exenciones fiscales hay que dar muestras de que se está dispuesto a revisar también la evasión y la ilusión fiscal porque hay economistas que hablan con la que nosotros hemos conversado de que la evasión representa cerca del 4% del Producto Interno Bruto mucho más de lo que se busca recaudar con esa reforma fiscal entonces hay margen para revisar las exenciones combatir la evasión fiscal y además constreñir y revisar el gasto público mejorar la calidad del gasto público o sea como un gobierno que gasta 9 mil millones de pesos en publicidad y propaganda eso es mucho más de lo que le cuesta al país el Congreso Nacional y lo que se le da a los partidos políticos juntos o sea lo que el gobierno gasta en publicidad y propaganda es más que el presupuesto completo del Poder Legislativo el Senado y la Cámara de Diputados juntos y agrégale lo que les gasta a los partidos políticos y cerca de eso es lo que gasta el gobierno en publicidad y propaganda entonces y dentro del Congreso ya yo les expresé como hay margen también para recortar yo les dije como yo he hecho la función legislativa con mayor nivel de productividad que la mayoría de legisladores a mí me mandaron un gráfico que no hice yo que estaba circulando antes de las elecciones que de los 18 diputados del Instituto Nacional yo he sido el diputado que más ha trabajado en comisiones por mucho y de los 3 diputados que menos ausencia tienen comisiones por mucho también yo he sido un diputado sumamente proactivo saliéndole tan barato al país entonces si podemos replicar eso hay mucha tela por donde cortar aquí se siguen creando instituciones que duplican funciones la semana pasada este gobierno acaba de crear un cuerpo especializado dentro de la Fuerza Armada que replica las funciones del COE entonces ¿por qué vamos a crear otro COE si ya existe un COE que es una de las instituciones que más o menos mejor funciona cuando vienen desastres entonces tú me vas a decir a mí que hay que aumentar el impuesto cuando tú estás creando instituciones que duplican funciones en lugar de ir revisando porque uno de los compromisos de gobierno del PRM era que había más de 40 instituciones que duplicaban funciones que ellos se iban a comprometer a reducirla la única que eliminaron fue la OISOE y si tú me preguntas a mí ellos no eliminaron la OISOE ellos convirtieron la OISOE en un ministerio porque la OISOE pasó a ser el ministerio de la vivienda hábitat y edificaciones entonces ellos lo que elevaron fue de categoría a la OISOE no fue que la eliminaron entonces y ahí se está hablando de crear el ministerio de justicia pero cuando tú lees esa ley lo que tú estás haciendo es coger un chiste de atribuciones a este ministerio a este ministerio a este ministerio quitársela para crear una nueva estructura burocrática que sea la que se ocupe de eso de verdad tú me vas a aumentar el impuesto para más ministerios para tener más ministros más viceministros más directores más encargados de comunicación toda la burocracia que necesita un ministerio para hacer las mismas funciones que están distribuidas en diferentes ministerios así no me hablo de aumento de impuesto entonces el gobierno tiene que dar señales antes de hablar de aumento de impuesto uno de que tal impuesto va a ser recortes para justificar que ellos se van a apretar el cinturón para pedirle al pueblo que se apriete el cinturón también bueno muchas gracias José Horacio gracias por haber estado con nosotros y que bueno que seguiremos teniendo como una voz de oposición quizá no como diputado pero mejores cosas vendrán gracias por haber estado aquí les pedimos a José Horacio Rodríguez diputado del Distrito Nacional por el Partido Opción Democrática vamos a una pausa ya volvemos muchísimas gracias gracias